¿Quién soy yo? ¿No? ¿El buen lazo? No, no, soy Memo, el igualazo. Lenny Moreno. No, no, yo soy Lenin Trigueño. Estamos buscando dónde queda la radio, ¿qué? Guayero. Hola. Estamos buscando el voto, puesta a puesta, casa a casa, buscando el voto. Tengo que irme a la radio, tengo una entrevista en la radio. ¿Qué es de la vida? ¿Cómo está, ciudadano? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, señora linda? ¿Cómo ha pasado? Bien, gracias. Es un placer, un orgullo para mí. Le voy a dar un millón de empleos en cuatro años. ¿Un millón? No, no, no. Toda una. La vida estaría contigo. ¿Qué más? Tiene que aprenderse la canción, mi doña. ¿Cómo está, amigo? Muy bien. ¿Usted sabe quién soy yo? Me va a ganar de presidente. ¿Cómo está? Mucho gusto, Nicole. Le saluda. ¿Y quién soy yo? Mi presidente. Yo soy Memo, el igualazo. Yo soy Lenin Trigueño. Esperando la votación suya, ¿no? ¿Quién tengo el gusto? Con Lola Jaime. ¿Lola Jaime? Sí. O sea, usted es que, ¿le nombre Dolores? Dolores. Pero dice, no me llamen Dolores, llámame Lola. Dolores, llámame Lola. Sí, hasta Fossati ha estado aquí. Fossati. Estamos yendo un poco tarde a la entrevista que nos hacían en la radio. ¿No saben dónde queda la radio esta de Efe Mundo? No, no. ¿La calle Suiza? ¿La calle Suiza? Allá. Ah, esa sí. ¿Dónde queda la calle Suiza? La Suiza, aquí en Andos Parques, para allá. Ah, ¿para allá? ¿O para allá? ¿Me están confundiendo? Sí, sí, le faltan como tres cuadritas y media. ¿Tres cuadritas? Uy, usted es venezolano. Como tres horitas y media y ya. Usted es venezolano. No, usted sí es árabe. ¿De dónde es usted? Soy de Italia. ¿Cómo a qué cosa, bambino? Estoy en este país porque me encanta. ¿No hablo español? Poquito. Ah, poquito, bueno, un poquito. Vamos a dar cuatro lenguas en un año. ¿Qué digo? Una lengua en cuatro años. La dona inmóvile. La dona inmóvile. Cuál teuma el vento. Cudadas en tojeri, pensieri. Bueno, bueno, bueno. Arrivederci. Me voy, en contraflujo. Despacito. Nos vamos a la sede Despacito. Vamos, vamos. Y lo peor de todo es que vengo sin mi mujer. ¿Con quién bailo la piragua? Era la piragua de Guillermo Cubillo. Era la piragua. Era la piragua. La piragua. Revivir el diálogo como una alternativa para el manejo. Hay que revivir el diálogo. Y estamos yendo a la radio porque tengo una entrevista. Pero no tengo paraguas. Ya me conseguí un paraguas. Vamos a ver el despacho. ¿Qué es de la vida colega? He recorrido casi todo la avenida. Me tomé una foto con Lenin Trigueño. Ah, usted es de un lazo, diga. El igua, lazo. Ah, igua, lazo. Yo le presento acá a Juan Gabriel, el vivo. Ah, Juan Gabriel. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo has pasado? Hombre valiente. Toda una vida. Estaría contigo. Te estaría cuidando. Como cuido mi vida. Que la cuido para ti. ¡Canta, canta, canta! ¡Canta, va, ahorita! ¡Canta! Oiga, ¿y qué tienen que hacer para subir el igualazo? Tiene que... El compañerito, él es encargado de recepción. ¿Recepción? ¿Usted es recepcionista? Sí. Ah, porque yo les puedo ofrecer un trabajo dos veces mejor el de recepcionista. Ya, pues que se vea. Asensorista le hago. Un trabajo en cuatro años. Ah, no, así no era, ¿no? No. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Yo no soy Guillermo, yo soy Memo. Memo. El igualazo. ¿Qué es de la vida? Resulta que soy Lenin Trigueño. Bueno. Oye, te queda bien el pelo, ¿eh? Ah, sí. Me parece estar viendo un espejo. Lo mismo digo yo, sino que estoy un poquito más bajo, ¿no? Yo más bajo, pero de fondos. Y me disculpa porque no pude venir con mi esposa. Ay, qué pena. Bueno, aquí estoy yo. Ay, ya. Un millón de, ¿cómo es? De camellos. Un trabajo en cuatro años. Mira, dos millones de empleos en ocho años de gobierno, cuatro tuyos y cuatro míos. Y si tenemos y contamos el caballero de atrás serían tres millones en doce años. Gobierno. Dos millones de empleos en cuatro, no, en ocho. En ocho. Estoy medio malo para la matemática, yo. Claro que sí. Dos y dos son cuatro. Claro. Y en ocho años, ¿cómo era? Sabías tú que yo, a mí no me gusta debatir, no me gusta debatir. Yo lo que hago es más bien el diálogo. Que el diálogo es la forma de entenderse de los seres humanos. Oye, pero ya tenemos como cuatro y medio candidatos que apoyan, ¿no? Por supuesto que sí. Y en ocho años, ¿cómo era? ¿Cuándo tiene que estar hasta dirigiendo en esto? Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Libre. Como el sol cuando amanece, yo soy libre. Como el mar. Como el mar. Libre. Como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Vamos a un evento al círculo militar con Fausto Cobo. Ah, ya con Fausto Cobo. Es militar también. A ver, ¿qué personaje harías con él? Uy, no sé qué haría con Fausto Cobo. Y al cubo, como tiene cuatro lados. Y por dos son ocho, ¿no? Ocho, hermano. Ocho por ocho, dieciséis. No me cansaría de decirte siempre, pero... A ver, cántense. La piragua, ¿no? Una pareja te enseña a bailar la piragua. Una pareja. Tengo que conseguirme una pareja. Pero ven, ponte tú. Ya, ya, que sea. Que sea mi esposa, por lo menos. Me voy acercando y voy armando el plan. Ah, pues se me ocurre de algún racionalista del siglo XVIII. No, no. Es Luis Fonsi. Despacito. Ah, despacito. ¿Qué pasa muy bien? Gracias. Simple bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué pasa muy bien? Hasta luego. Nos veremos. Será bienvenido, Memo. Muchas gracias. Un abrazo, hermano. Gracias. Nos vamos a Guayaquil. Gracias. 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 Gracias.